¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a 90 a mediodía, gracias por estar del otro lado. Martín, buenas tardes, buenas tardes en casa. Empezamos rápido con la información porque hace unos momentos un grupo de vecinos y familiares de un vendedor de drogas al Mudeo en el Agustino trataron de impedir su captura por parte del esparón perna de la Policía Nacional. Estamos viendo justo esta situación en imágenes. Ellos enfrentaron a los agentes que habían logrado reducir al sujeto identificado como Manuel Manayay Sánchez, de 26 años, muy cerca de su casa en ese distrito. En su poder se encontró, por cierto, 520 enquetes de PBC, 80 soles producto de la venta de su ilegal mercadería y un teléfono celular. Según la policía, este traficante inclusive hacía entregas vía delivery. Estamos viendo el momento en el que lo están metiendo al patrullero y sus familiares, amigos, vecinos, están enfrentándose directamente a la policía para intentar impedir que se lo lleven. Por eso el escuadrón terna lo había estado ya siguiendo con bastante anticipación a fin de capturarlo infragante. Y lo malo del caso es, como vemos en las imágenes, que la intervención de los vecinos y familiares de este sujeto finalmente dificultaron la captura policial. Pero como usted lo ve ahí en las imágenes, se logró la captura de este sujeto que ha sido enviado hacia la de Pincry, donde estará siendo investigado por los casos. 12 con un minuto, pero también tenemos lo último en información. Vamos ahora hasta Villa El Salvador, vecinos que invadieron terrenos privados, se enfrentaron a la policía, que intentó desalojarlos. Bueno, según estos vecinos pobladores de la zona, hay varios heridos, inclusive se habla de una persona que habría fallecido. Vamos a ver el siguiente informe. Bueno, la cosa está bien picante, causa. Le han metido un balazo en un pata, en la barriga le han dado. La tensión se centró esta mañana en Villa El Salvador. Cerca de un centenar de personas, provistos con palos y piedras, intentaron apropiarse de un terreno ubicado en la parte posterior del parque zonal Huáscar. Dispuestos a todos, se enfrentaron con la policía por estos terrenos ubicados exactamente en la continuación de la ruta C. Ellos hicieron uso de la fuerza y por momentos la violencia parecía desencadenar algo peor. Según moradores de la zona, estos sujetos que llegaron desde la noche anterior, buscan apropiarse de terrenos que colindan con otro sector invadido tiempo atrás. Oasis es el lugar de disputa donde la policía en estos momentos intenta frenar a estas personas. ¡Siempre hay una primera vez! ¡Siempre hay una primera vez! ¡Gloria Perú en las alturas! Tiro libre indirecto, tiro libre indirecto, tiro libre indirecto, ¡gol! ¡La tocó, la tocó! ¡La tocó, la tocó, la tocó! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol! ¡De nuevo! Bueno, estas caricaturas que hemos visto han sido una suerte de homenaje a la trayectoria de Daniel Peredo Como está viendo usted, estamos todavía bastante movidos por su fallecimiento Por lo imprevisto, por la cercanía que los peruanos teníamos con él Porque le puso voz a nuestra emoción Exacto, el periodista deportivo falleció minutos antes Después de haber jugado un partido de fulbitor con sus amigos No vuelve a hacer ilusionar, no vuelve a hacer soñar La top saucina en el tiro libre de Paolo Guerrero La noticia sobrecogió al país entero La repentina muerte del periodista deportivo Daniel Peredo Cuya inconfundible voz y narración puso la piel de gallina hasta a quienes no eran futboleros José Paolo Guerrero, era el día para ti, que balón detenido la toque el arquero Pero qué fue lo que exactamente pasó esta mañana de un lunes cualquiera En la que habitualmente, Dani, como lo llamaban los más cercanos, se reunía a jugar una pichanguita con sus colegas y amigos Se sintió mal, se puso a un costado, se puso a ver el partido, se bañó, estuvo sonriendo, ahí se siente mal, arroja, sale, vuelve a arrojar, lo traen y no sé lo que habrá pasado acá dentro de eso Daniel Peredo perdió la vida de un paro cardíaco en la clínica San Felipe, hasta donde llegaron familiares y amigos Todos coinciden en destacar su carácter jocoso y jovial y así prefieren recordarlo Es realmente triste, estoy sorprendido tanto más que ustedes Muchos otros prefirieron guardar silencio por respeto al amigo, al colega y compañero, a su familia Lo que es seguro es que Daniel fue una gran persona, íntegra, profesional, dedicada Y como dicen, sus emotivas narraciones quedarán por siempre en la historia de nuestro fútbol José Paolo Guerrero nos dice que estamos, aquí en el nacional, la casa de la selección Sus restos serán velados en la Virgen de Fátima y Miraflores Mi mayor felicidad sería relatar a Perú en un mundial Esto fue lo que confesó Daniel Peredo en una entrevista en el comercio Y aunque es un sueño que no va a poder llegar a cumplir, su voz y su emoción Los acompañó durante el largo camino hacia Rusia El mismo Ricardo Gareca, director técnico de la selección de fútbol, se mostró conmovido por la muerte de Daniel Hola, soy Ricardo Gareca En nombre de todo el comando técnico de la selección nacional Queremos expresar nuestro más profundo dolor por el fallecimiento del periodista Daniel Peredo Y enviarles un gran abrazo a toda su familia y colegas Esta pérdida en tristeza y en luta al deporte peruano Nuestro más sincero respeto a una persona que dignificó su profesión Abrazo Se decía que Daniel no narraba goles, sino emociones Y es por eso que sin duda se le ha recordado como una de las voces Que reflejó mejor nuestras esperanzas y también nuestras alegrías Pero pocos saben que también se animó a escribir y publicó un libro llamado Las Caletas de los Mundiales Vamos a conocer más detalles de las caletas Esto que escribió él y que es parte de la semblanza que estamos dedicando a él este día Dime si no gritaste con el mismo pulmón que lo hacía Daniel Peredo Dime si no te emocionaste en cada gol peruano Daniel Peredo dejó de existir a los 48 años Un paro cardíaco le arrebató al periodismo deportivo a uno de sus mejores embajadores Un ícono de chicos y grandes Desde el televisor, radio o incluso en el diario Y es que así fueron sus inicios en un periódico Escribiendo allá por los 90 Para luego pasar a goles en acción Empezando su carrera en la televisión Incluso fue jefe de prensa de Sporting Cristal Al lado de Paulo Autori El relato surgió por su propio gusto al fútbol Nunca se consideró un relator Pero vaya que ingresó a todos los hogares Basta con recordar el gol de Johan Fano a Argentina en el 2008 Con el corazón de Vargas Con los huevos de Vargas Con el empuje de Vargas Con el puto gol de Vargas Con el corazón de todos No podemos negar que los partidos previos a nuestra clasificación Nos tocara Como lo hizo Ospina Según voz del propio periódico ¡La tocó! ¡La tocó! ¡La tocó! ¡La tocó! ¡La tocó! ¡La tocó! ¡Gol! ¡Gol! O incluso Jefferson Farfán Quien por fin selló el sueño de todo un país ¡En el área de Murías! ¡La pelota para el viejo! ¡Gol! 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 Estamos seguros Que Daniel lo vivirá desde el cielo Descansa en paz Bueno, él ha quedado en recuerdo sin duda Hace algunos meses Cuando la selección todavía luchaba punto a punto La clasificación mundial Y todos nosotros estábamos con las calculadoras en la mano Y rezando Y rezando Recuerdo que Daniel Perú se vistió de taxista Sí Y luego empezó a recorrer las calles ¿Fue aquí en Lima? Fue aquí en Lima, claro Y subió a los pasajeros para ver la reacción De ellos Y era tan hincha ¿Qué tan hincha es un peruano? Exactamente Y conversaba con ellos Y hubo unas reacciones impresionantes Queremos mostrarle parte de este video Que realmente nos ha conmovido muchísimo Uy, qué bueno Empezó la chamba Pasajero Centro, buenas Al centro de Lima Ocho soles Siete, vamos Ya, bueno, sube, vamos ¿Usted es hincha en la selección? Claro Está bien, maestro Tú también eres hincha en la selección Re, contra, hincha Si no te bajas No Soy realista Con la selección peruana Que esta noche Tenemos que ganar Están séptimos Y muy lejos de la punta Y para mí no clasifican Estoy frustrado con la selección peruana ¿Le gusta el fútbol, señorita? No Hay que apoyarme Hay que dejarse de quejarse De que el mundo va a ir al mundial Hay que ser positivo Yo sí te veo que eres hincha de la selección Esos pasajeros Esos pasajeros me gustan Te dije siete soles, ¿no? Sí Déjalo en cinco ya Yo creo que lo más cerca que están de Brasil Es de la avenida Brasil Ah, no Eso no te lo voy a permitir Eso sí me parece una falta de respeto Creo que si iría al mundial Solamente iría a ver España, nada más Ah, solamente irías a ver España Me está sonando el carro Me está fallando Discúlpeme, pero van a Van a tener que bajar ¿Qué? No le voy a cobrar nada Muy bien Este es un taxi solamente para hinchas de la selección Tierra despacio, por favor Ponemos de nuevo Otra vez Ponemos de nuevo el gol o no Otra vez A ver, a ver Ahí viene, ahí viene Iba Yotumi pasó Con paciencia, con paciencia Aquí está, aquí está Jeferton Jeferton Ahí Jeferton En el área Jeferton Bueno, tener un verdadero hincha de la selección En el taxi Listo Llegamos Aquí está Siempre Un gusto, ah Eres un verdadero hincha de la selección Para el Perú Uruguay Yo sabía que tú eras Daniel Peredo Arriba Perú Arriba Perú Arriba Perú El triunfo de Perú es Qué tal carisma que tenía Daniel Y además durante mucho tiempo Durante años Podría decirte Se convirtió más en un amigo Que compartía nuestras alegrías Nuestras emociones Pero sobre todo nuestra esperanza Cada vez que narraba un partido Cada vez que gritaba un gol peruano Sí, claro A mí me encantan las reacciones de la gente De verdad Cómo ellos Cómo el verdadero hincha se muestra El que grita El que se afana Yo quisiera terminar saliendo de un taxi Recibiendo un par de pasajes para Rusia Con un par de entraditas Para ver a Perú En el mundial Bueno Y la tristeza por la muerte de Daniel Peredo Se reflejó sin duda También en las redes sociales Y entre sus miles de seguidores Muchas personalidades También expresaron su pena Por ejemplo Norberto Solano El futbolista Jefferson Farfán Y el cantante Jean Marco Entre otros Han dedicado algunas palabras Vamos a verlo Los partidos de la selección No volverán a ser los mismos Daniel Peredo Entregó en cada narración Un poco de él De su amor por el Perú Amigos e hinchas Se pronunciaron a través De las redes sociales Nuestro conductor Del bloque de deportes De 90 Central Coqui González Usó su cuenta de Twitter Para despedirlo Descanse en paz Daniel Peredo Acompañarás a nuestra selección Peruana En el mundial Desde arriba Yol El maestro Solano También expresó su pesar Por la partida Del periodista Mi más sentido pésame Para la familia De Daniel Peredo Que Dios lo tenga En la gloria Vas a disfrutar Del mundial Desde el cielo Con este video Jefferson Farfán Homenageó Al gran comentarista deportivo En el 2012 Aquel partido Entre Perú y Chile En el que la foquita Hizo el gol Que nos permitió ganar En la narración Que el mismo Farfán Indica jamás olvidará Su gran amigo Y colega El conductor De Mundialitis Eddie Fleschman También se pronunció Adiós querido compañero De emociones Se extrañará Tu pasión Para el trabajo Tu alegría Y entusiasmo Te fuiste muy temprano Daniel Peredo Y dejas un gran vacío Y hondo pesar Descanse en paz Mi condolencia A tu familia Y toda la afición Del país Un hombre Que hizo vibrar De emoción Con la garra Que ponía Sus narraciones Y que seguramente Gritará desde el cielo Cada gol Que nuestra selección haga en el próximo Mundial Compañero de emociones Como lo dijo Eddie Fleschman Porque eso creo Que refleja El sentimiento En los peruanos Lo sentimos todos nosotros Exacto Con cada gol Con cada forma De narrar Esos partidos Tan vibrantes Bueno Aunque el IPD Ofreció el Estadio Nacional Para el velorio De Enel Peredo La familia Prefirió Que esto sea una iglesia Algo más íntimo Romy Guamaní Nos trae los detalles Romy adelante Romy adelante Romy adelante ¡Fuera, chico! ¡Fuera, chico! ¡Fuera, chico! ...alí bendito que me dio nacer... ¡Como no te voy a querer! ¡Lo tocó, Roberto! ¡Lo tocó! ¡Lo tocó, Roberto! ¡Lo tocó, que lo voy a querer! ¡Tú eres el inferior y te hizo el fin de la vida! ¡Aquí yo te quiero, no te quiero! ¡Vá, muchachos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bueno, en instantes obtendremos información en directo desde el lugar donde se desarrolla el velorio con nuestra compañera Romy Guamaní. Mientras tanto, y esto sí, no tengo ninguna duda al respecto, Daniel Perero va a ser recordado como el narrador que nos llevó al Mundial de Rusia. Creo que es la persona que ha transmitido toda esa pasión y el amor por el Perú en cada gol que anotaba nuestra selección. Vamos a recordar ahora los inolvidables goles que millones de peruanos hemos gritado, hemos llorado juntos a nuestro querido Perero. Un servicio largo para buscar a Rengifo, apóyate con Paolo Velaza. Vargas, va Vargas, empuja Vargas, quiere pasar Vargas, sigue Vargas, lucha Vargas, pasó Vargas, qué bien la hizo Vargas, aquí se le pate en el alimperador, el alimperador está a gol, 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 peruano. Con el corazón de Vargas, con los huevos de Vargas, con el empuje de Vargas, con el punto gol de Vargas, con el punto gol de Vargas, con el punto gol de Vargas. Lo hizo Vargas, la metió un faro. Es tiro libre indirecto, Paolo, es tiro libre indirecto, tiro libre indirecto, tiro libre indirecto, gol. La tocó, 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 la tocó. Gol, 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 peruano. Era tiro en directo, le pegó cabalos herreros, metió la mano fina. ¡Gol! 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 ¡De nuevo! A pasar primero Trauco, Trauco para Flores, Flores de nuevo para Trauco, no pudo pasar el balón, se acabó, se acabó, vuelve Perú un mundial Ramón, volvemos un mundial después de 36 años, ha ganado Perú, ha ganado 2 a 0, es la locura en la cancha, es la locura en la tribuna, volvemos... Son emociones que contagian, sinceramente, y que inclusive en este momento pueden llegar a quebrar, sin embargo, la dolorosa partida de Daniel Peredo nos deja una profunda reflexión, a diferencia de la imagen que tenemos de aquellos que sufren el corazón, Daniel no tenía sobrepeso y él hacía bastante deporte, con regularidad inclusive... ¿Por qué tuvo un paro cardíaco? ¿Y cómo nosotros podemos detectar a tiempo si tenemos un problema de salud similar? Romina Rossi está en el Instituto Nacional del Corazón. Romina, adelante. Buenas tardes. Así es, Martín, Mari, buenas tardes. Una pérdida realmente que nos ha conmovido a todos, pero como ustedes mencionan, nos ha llevado también a la reflexión, a saber exactamente qué hacer y qué pruebas también nos podemos hacer para poder prevenir un ataque al corazón. Nadie está ajeno, pues, a sufrir tal vez algún ataque cardíaco, algún infarto, y por eso nosotros estamos en el Instituto Nacional del Corazón de E-Salud para que nos comente junto al director de este instituto, David Galvez, para que nos comente respecto de qué hacer, cómo prevenir, qué es lo que debe hacer la sociedad para que no sigan pasando estos casos. Buenas tardes. Buenas tardes, Romina, Mari, Miguel. Gracias por tocar este tema que es muy sensible, muy importante, sobre todo en estos momentos. Estamos muy tristes y conmovidos por la situación de Daniel Peredo, que es un periodista deportivo muy querido, y a toda su familia nuestras condolencias y a todos los amigos también. Este problema que puede presentarse en gente cada vez más joven actualmente se denomina muerte súbita. Muerte súbita es la pérdida de funciones cardiovasculares en un lapso de menos de una hora de iniciar los síntomas, es decir, hay un tiempo muy corto para poder actuar. Existe este problema de muerte súbita, tiene una serie de causas que son enfermedades cardiovasculares, arritmias, enfermedades del sistema eléctrico del corazón, también por otro lado están las enfermedades estructurales del corazón, son problemas del músculo, de las válvulas, de cada uno de los elementos del corazón, y hay otro grupo que son adquiridos, como infecciones que pueden comprometer el corazón, traumas al momento de practicar un deporte, una contusión en el pecho, que es la conmoción cordis, que puede causar muerte súbita. Y cada vez se están siendo afectadas personas más jóvenes. Y hay pruebas que podrían revelar a los doctores exactamente qué es lo que tiene, si tiene una enfermedad estructural como esta, ¿qué estamos viendo exactamente, qué pruebas se está realizando y qué es lo que puede detectar? Algo muy importante es usar la prueba y la tecnología de manera racional. Cuando tenemos un paciente que está en riesgo, ese riesgo debemos identificarlo. ¿Y cómo hacemos? Primero con una valoración por un especialista y debe identificarse los factores de riesgo que tiene el paciente, los antecedentes de familiares que han sufrido cardiopatías, o el hecho de que hayan tenido desmayos, síncopes, desmayos o antecedentes de muerte súbita en familiares. Luego vienen los síntomas de las personas, los pacientes pueden tener dolor torácico, pueden tener falta de aire, palpitaciones, puede haber pérdida de conciencia como síncope, la pérdida de conciencia súbita se llama síncope, y esos antecedentes son importantes para el médico. El tercer elemento clínico es lo que el médico examina al paciente, identifica si hay soplos, latidos arrítmicos, etc. Y luego una prueba muy básica es tomarle un electrocardiograma. En base a esto, uno ya puede usar la tecnología para ir, como en este caso el señor está haciendo una prueba de esfuerzo. Esta prueba de esfuerzo tiene varios objetivos. Uno de los más importantes es detectar placas ateromas en el corazón, enfermedad coronaria, es decir, obstrucciones crónicas en las arterias que pueden producir limitación en sus síntomas, pueden producir dolor de pecho, o pueden provocar al paciente una condición de riesgo de sufrir un infarto al corazón. Romy. Mari, si te escucho, nosotros también vamos a hacer la prueba. Justo yo me he puesto acá también los electrodos. Son electrodos que están colocados en el corazón en determinados puntos para captar las señales eléctricas del corazón, y durante la prueba poder detectar algún problema de arritmias, de... Exactamente, esto va conectado a esta máquina. Cuéntanos exactamente... Los elementos de estos cables, si me permites ver la parte alta del tórax, hay unos dispositivos electrodos, que son los discos que están pegados sobre la piel. Tienen unos puntos donde captan las señales y unos cables que son llevados hacia un transmisor. Este transmisor capta las señales del corazón y lo transmite a la computadora exactamente en tiempo real, por vía Bluetooth, transmite las señales eléctricas aquí. Entonces, durante la prueba, podríamos... Vamos a subir un poco también, porque muchas personas tienen miedo de hacer estas pruebas. Conozco gente que tiene mucho miedo de ir a los hospitales, y para mostrarles un poco que no es nada pues del otro mundo, ¿no? No, no. Las pruebas son sencillas, pero deben estar bien indicadas y supervisadas por un médico especialista, y nos van a permitir detectar diferentes enfermedades al corazón. Esta es una de las pruebas, pero existen... Yo cojo el micro para que pueda hacer Romina un poquito a la prueba. Es súper sencillo colocar los electrodos. Una vez que ya estoy subida, ya tengo todo conectado, ¿qué es lo siguiente? Claro. Nosotros seguimos una serie de protocolos. La señorita que nos asiste o el doctor va a ayudarnos. Nosotros, la Romina ya se encuentra monitorizada, todos los trazados desde su corazón estamos viendo desde 12 puntos, y vamos a, digamos, intentar detectar algún problema cardíaco en el corazón, que puede ser un problema en el sistema eléctrico o un problema en la irrigación de su corazón. Nosotros asumimos que Romina se ve muy sana, hace ejercicio, no tiene antecedentes, y las pruebas deben estar, pasarlas eficientemente, saludablemente. Doctor, ¿lo escucha? Doctor, ¿puede escucharnos? Sí. Lo que queremos que quede claro es que no necesariamente el estereotipo que siempre tenemos en mente de la persona con sobrepeso o que tiene una vida muy sedentaria es aquella que podría sufrir un cuadro cardíaco. Es decir, incluso personas que aparentan estar muy saludables... Que hacen deporte, ¿no? Que hacen deporte con regularidad, como en el caso del mismo Daniel Peredo, ¿podrían sufrir un problema o una complicación de este tipo? Sí, exactamente. Existen factores de riesgo. ¿Cuáles son estos? Podríamos decir, la obesidad es un factor de riesgo, pero hay hipertensos que son muy delgados, que tienen el colesterol excelente. En realidad es una suma de factores de riesgo. Existe el factor genético y existen otros factores de riesgo que pueden ser modificables, como la hipertensión, la diabetes, es el colesterol alto, los triglicéridos elevados, el ser fumador. Y así, el factor genético es un factor muy importante porque hay personas que siendo jóvenes, sin ningún... con todos los estilos de vida saludables, pueden tener historias o infartos, eventos cardíacos agudos. Doctor, le pedimos que se quede en el lugar y a nuestra compañera que continúe siendo parte de esta prueba, porque vamos a regresar con ustedes en tan solo algunos instantes. Queremos ir ahora hasta la Iglesia Virgen de Fátima, en donde se desarrolla el velorio de Daniel Peredo. Ahí se encuentra nuestra compañera Romy Huamaní. Romy, adelante. Martín Mari, muy buenas tardes. Así es, aquí hay mucha congoja, mucha tristeza, sin embargo, también se puede apreciar que a cada minuto llegan las distintas muestras de cariño y es a través de estas ofrendas florales. Acaba de llegar esta, por ejemplo, del futbolista Andrés Mendoza y le dice, Dios te tenga en su gloria. Más temprano también pudimos apreciar esta, que es la del jugador Cristian Cueva. Vamos a darle lectura. Siento mucho que una persona tan querida como tú nos lleve la delantera y deje este mundo para siempre. Descansa en paz, querido amigo. Remite Cristian Cueva. Pues bien, al igual que esto, también otros clubes de deportes también se han hecho presentes. Estamos apreciando. Y toda esta cuadra del malecón de la Reserva en Miraflores está repleta de ofrendas florales. También han, bueno, han llegado hinchas de la selección y también admiradores de Daniel Peredo. Vamos a apreciar de este lado también. Incluso hay personas que transitan con sus vehículos, se detienen por un momento y hacen unas vivas en nombre de la selección y también de Daniel Peredo. En tanto, también ya nos han confirmado que mañana a las dos de la tarde se va a estar trasladando el cuerpo de Daniel Peredo al cementerio Jardines de La Paz, de La Molina, para proceder después con la cremación de sus restos y ya después de esto concretar el último adiós a este querido comentarista deportivo. Hay que apreciar también, Martín, miren la cantidad de personas que se han detenido en este parque de malecón de la Reserva para poder despedirse de Daniel Peredo. Al interior del velatorio se encuentra la viuda y familiares más cercanos. ¿Sí, Martín? Sí, justo estamos viendo acá las imágenes compartidas que tenemos en la pantalla, Romy, es que también entre las personas que se han acercado aquí a Miraflores es Manuel Burga, él también ha llegado más temprano. Seguramente tú lo has podido ver, lo hemos visto sentido, acercándose hacia el ataúd donde está Daniel Peredo para darle también las sensibles condolencias a la familia, imagínate. El expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Romy, ¿quiénes más se han acercado? Y además si es que Manuel Burga dio alguna declaración, conversó luego contigo. Sí. Coméntanos un poco. No, él salió muy a prisa, en realidad solo llegó por unos minutos, expresó sus condolencias a la viuda y del mismo modo se retiró, evitó dar declaraciones a la prensa y bueno, entre otras personas que han podido llegar aquí, se ha visto a Jan Ferrari, a Eddie Fleschman, también se ha visto a Alan Díez, también comentaristas, bueno, jugadores del pasado como Cachito Ramírez, entre otros más también la representante de la Federación Peruana de Fútbol, Romina Antoniassi, ha hecho presente sus condolencias a nombre del director técnico Ricardo Vareca y todo su equipo técnico, quien señalan, les hubiese gustado estar aquí, sin embargo, la circunstancia se los ha impedido. Muy bien, Romy, muchas gracias por la información, evidentemente todavía hay mucha gente que se acerca para dar el último adiós, ayer había más de 100 personas esperando muy tarde y seguramente va a ser así hasta el día de mañana. 12 con 29 minutos, vamos a hacer una pausa muy breve, recuerde que continuaremos conversando con ustedes a través del Facebook Live de Latina Comenta, usando el hashtag 90mediodía, ahí seguiremos hablando de los temas que le han parecido más interesantes o aquello que quiera compartir con nosotros. Mientras tanto aquí en televisión hacemos una pausa muy breve y ya regresamos con más. Pausa comercial y volver, una abuela que se robó su bochila es buscada porque ella había desaparecido en Iquitos y recién nacido sufre un mal congénito y debe ser tratado clínicamente. Regresamos. Son las 12 y 35 y una señora en Iquitos sacó a su nieto que sufre de cardiopatía del hospital en donde era atendido para intentar curarlo con medicinas naturales. Los médicos están preocupados porque de no recibir atención especializada el menor podría fallecer. La mujer lo sacó en una mochila. Esta mujer sale del hospital regional de Iquitos en actitud sospechosa porque dentro de la mochila negra que carga se llevaba un bebé. Vamos a tomar algunas mediciones con el sistema de vigilancia pero también con el personal que atendía, el personal de enfermería, el médico, ellos también están a cargo los pacientes y tienen que tomar las debidas previsiones para que estos hechos no ocurran. El bebé de dos meses de nacido fue sacado irregularmente del hospital donde era tratado por una cardiopatía congénita. Debido a su delicado estado de salud, debía ser llevado a Lima. La familia, aduciendo que no tenía dinero para acompañar al bebé en su atención en la capital, decidieron sacarlo en una mochila para tratarlo en su caserío con sus medicinas naturales. Estamos en el hospital regional de Iquitos, Estamos dando toda la información a la fiscalía, a la policía, para que puedan ubicar al niño y pueda ser, espero, tratado nuevamente en nuestro hospital. Las autoridades del hospital han denunciado a la abuela que se llevó al bebé por exponer el peligro a la criatura, quien de no recibir atención especializada podría morir. Ahora la lucha es contra el tiempo para hallarlo y ponerlo en manos de los médicos. Un crimen realmente espantoso, estremece a los vecinos de una zona del Callao. Un hombre fue asesinado y luego quemado por presuntos sicarios esta madrugada. El cadáver fue abandonado en el cruce de las avenidas Morales Duárez con Fossett. Un macabro hallazgo ocurrió esta madrugada en el Callao. El cuerpo de un hombre aún no identificado fue hallado calcinado en la avenida Morales Duárez, cerca al cruce con la avenida Santa Rosa. Fue un taxista quien se percató del hecho y de inmediato dio aviso al serenazgo, señalando que el cuerpo del hombre aún ardía en llamas. Según algunos testigos, quienes prefirieron no hablar ante cámaras, contaron a la policía que dos sujetos bajaron de un carro negro a la víctima, quien al parecer aún estaba con vida. Echaron un líquido sobre él y de pronto comenzó a prenderse. Cuando peritos de criminalística llegaron al lugar, observaron que el cadáver estaba amarrado con unas cintas en los tobillos y rostro cubierto con una tela. Al parecer el hombre además portaba un arma de fuego. La policía acercó al lugar del crimen y empezaron las indagaciones con los vecinos de la avenida Morales Duárez. Un fiscal ordenó finalmente el traslado del cuerpo, en donde ya se inició el proceso de identificación. Esta mañana interminables colas aparecieron en el hospital Canto Grande, en San Juan del Urigancho, para que muchas personas logren atenderse. Muchos incluso no lograron, al parecer, ser atendidos. Colas que parecían interminables para una atención primaria, básica de salud, se originaron esta mañana en el hospital Canto Grande, en San Juan del Urigancho. La necesidad del pueblo es mucho. Mira lo que está pasando. Mira lo que está pasando. Mira lo que está pasando acá, por la incapacidad del Ministerio de Salud, por la incapacidad del Estado que no quiere invertir la salud. Muchos esperaron por horas, incluso semanas, para lograr una cita médica y ser atendidos, como esta vecina, que denuncia una falta de atención para su hermana embarazada. Ella está viniendo desde la semana pasada, dice que está embarazada, pero no tiene signos vitales el bebito, o sea, ella prácticamente está con peligro de aborto y necesita que la atiendan de emergencia. Lili González dice que la única respuesta que recibió de este hospital es que no hay equipos para atenderla. Han dicho que ya el bebé está muerto, pero no la pueden atender porque la máquina se ha malogrado, porque no tienen equipo. Entonces, ¿qué va a pasar con mi hermana? O que nos den algo, una orden que la atiendan de emergencia. No sé, busquen un hospital donde hay equipo donde la puedan atender. ¿Cuánto tiempo? La policía llegó para poner orden lo que disgustó a los vecinos. Los policías, ¿qué hacen acá? En vez de los policías de chapar a los ratos, los choros que están por ahí violando a mujeres, ¿qué hacen acá ellos? Cerca de las nueve de la mañana, los pacientes recién pudieron ingresar al nosocomio. Sin embargo, las colas al interior del centro continuaron. 12 con 40 minutos. En pleno corazón de la ciudad de Trujillo, una terrible balacera ocasionada por una banda de sicarios dejó un herido y dos fallecidos. La policía investiga el móvil del ataque que pudo cobrar más víctimas. Arriba hay dos más, uno arriba. ¿Los otros van, sí? Sí, dos más. Dispararon a diestra y siniestra en pleno corazón de Trujillo, sin importar el rumbo de la bala, con tal de matar a sus objetivos. Según testigos, los sicarios se transportaban en un auto blanco y durante una persecución disparaban a este vehículo negro en el que viajaban tres personas. Uno de ellos se bajó para tratar de huir de las balas, pero su reacción fue tardía. Los sicarios lograron asesinarlo mientras corría. Unas cuadras más adelante, los asesinos lograron interceptar al auto negro y dispararon a quemarropa contra el conductor matándolo al instante, mientras que su compañero, que se encontraba en la parte posterior, quedó gravemente herido. Las víctimas fueron identificadas como Roberto Durán Salazar, alias Bocón, y su compañero Gianfranco Chigalajara, que fue llevado de emergencia al hospital. La primera persona que fue asesinada aún no ha sido identificada. Los familiares llegaron al lugar y quedaron en shock por lo sucedido y no quisieron declarar a la prensa. Pausa y al volver, miles de mujeres argentinas salieron a las calles para pedir la legalización del aborto. Además, modelo colombiana pasó la vergüenza de su vida al caerse de una silla mientras realizaba sensual baile. Y ahora regresamos con los detalles. Esto es 90 Mediodía. 12 con 47, miles de mujeres en la Argentina salieron a las calles para reclamar la legalización del aborto en el país. En el Congreso Argentino, las mujeres desarrollaron un plantón al que llamaron el pañuelazo. Con los característicos pañuelos verdes con que representan esta causa y haringando, miles de mujeres argentinas llegaron hasta las afueras del Congreso en Buenos Aires para exigir que se apruebe una ley que permita el aborto de una manera segura y además gratuita. He abortado y después de abortar fui mamá. Y que no nos vengan a decir que son asesinas. Y en los países en donde ya se ha legalizado el tema del aborto, como en Uruguay, baja la tasa de abortos. Durante el pañuelazo, como fue bautizada esta manifestación, las mujeres exigieron que los legisladores debatan un proyecto de ley que busca despenalizar la práctica del aborto. El mismo que desde hace una década no prospera y que este año será presentado al Parlamento por séptima vez. La iniciativa propone despenalizar el aborto practicado en las primeras 14 semanas de gestación. Hasta el momento, en Argentina el aborto es admitido en caso de violación o la existencia de un peligro para la vida de la madre. Son las 12 y 49 y una reconocida modelo colombiana, muy guapa ella, pasó la vergüenza de su vida al sufrir una terrible caída mientras estaba haciendo un baile muy sensual ella, ¿no? Riendose de ella misma, la modelo compartió el divertido momento en sus redes sociales. Buscaba conquistar a sus seguidores con un sensual baile, pero no le resultó. Andrea Valdiri, una respetada modelo colombiana, terminó en el suelo arruinando su sexy coreografía. La barranquillera, que cuenta con 628 mil seguidores en su cuenta de Instagram, acostumbra a consentir a sus fanáticos con sus bailes. Incluso hace unos días se sumaba así al Dura Challenge de Daddy Yankee. Y tras recibir felicitaciones del propio reggaetonero, se animó a continuar compartiendo las mejores de sus coreografías en esta red social. Sin embargo, esta última vez perdió el equilibrio y terminó cayendo. Haciendo burla de ella misma, Andrea Valdiri decidió compartir la divertida escena con sus seguidores, demostrando que no todo le sale a la perfección. Enseguida, la estrella del pop estadounidense Katy Perry invita a peruanos a su concierto en Lima con la camiseta de la selección. Mattel ha lanzado al mercado una nueva Barbie, esta vez inspirada en Lara Croft. La nueva versión de la Barbie está ya a la venta a solo unos días del estreno de la película Tomb Raider. La popular exploradora Lara Croft no solo regresa al cine. La heroína de la saga Tomb Raider se convierte ahora en una muñeca de la colección de Barbie. La preventa de la muñeca, dirigida especialmente a los coleccionistas de Tomb Raider y en especial a los fans de Lara Croft, fue lanzado al mercado a un precio de 29.99 dólares con certificado de autenticidad incluido. El lanzamiento coincide con el estreno de la nueva película de Lara Croft y es que para esta nueva muñeca se han tenido en cuenta los rasgos faciales de la actriz que da vida a la exploradora y además se trata de una figura totalmente articulada. Y si usted ya piensa en comprar una, le contamos que solo se ha vendido en Estados Unidos y aún no se confirma si llegará a todo el mundo. Bien, y Katy Perry llega a nuestro país este 21 de marzo para ofrecer un súper concierto en parte del tour que se llama Witness. La cantante estadounidense envió un saludo para todos los fanáticos peruanos luciendo la camiseta de nuestra selección. Hola Perú, soy un witness en marzo 21 de marzo en el Jockey Club. ¡Vamos Perú! Con la blanca y roja en mano, mandó un saludo a todos sus fanáticos peruanos recordándoles que este 21 de marzo tienen una cita en el Jockey Club. Katy Perry ofrecerá por segunda vez un concierto en nuestro país, esta vez como parte de su tour Witness. En su primera visita al Perú en el 2015, la cantante estadounidense quedó encantada de nuestro país, declarándose enamorada de Machu Picchu, maravilla que llegó a visitar en aquella oportunidad. Esta vez la superestrella del pop regresa para ofrecer lo mejor de su nuevo álbum, así como sus más conocidos éxitos. Hola Perú, soy un witness en marzo 21 de marzo en el Jockey Club. ¡Vamos Perú! El saludo de Katy Perry ha dejado más de contentos a sus fanáticos que ya cuentan los días para corear sus canciones. ¡Vamos Perú! 12 con 58. Hablando de música, el rapero canadiense Drake sorprende a sus seguidores con su videoclip God's Plan, en el que muestra o se muestra regalando un millón de dólares a los más necesitados. El rapero canadiense Drake vuelve a sorprender. Su más reciente sencillo, God's Plan, se publicó el pasado viernes y acumuló en menos de 24 horas más de 3 millones de visitas. En el videoclip se le puede observar regalando dinero a los más necesitados de Miami. La controvertida canción lleva casi un mes siendo la número uno del global de Spotify y acumulando más de 200 millones de reproducciones. Es así que en el sencillo se le puede ver al cantante repartiendo fajos de billetes a discapacitados, estudiantes y padres de familia, inclusive regalando autos y pagando cuentas de supermercado. Una buena acción que ha dejado sorprendido a millones de seguidores. Gracias por haber estado con nosotros. Nos reencontramos mañana a mediodía. Buenas tardes. Chau, chau.